Con un tono muy gitano y muy garboso en el andar Unos ojos muy negritos que asesinan al mirar Un clave en su boquita que en jamás se marchitó Dientecitos de anelíe, Julio Romero más re bonito no la pintó Te quiero porque te quiero, porque me sale del alma Por tu boquita de mora, morita cristiana Te quiero porque te quiero, como a ninguna que reja Y que me muero de pena, nena, por tu querer Música Una copia que se aleja y en la copia un corazón Florecilla de una reja que son testigos de un juramento y una traición Te quiero porque te quiero, porque me sale del alma Por tu boquita de mora, morita cristiana Te quiero porque te quiero, como a ninguna que reja Y que me muero de pena, morena, por tu querer Te quiero porque te quiero, como a ninguna que reja Ay, que me muero de pena, morena, por tu querer Te quiero, como a ninguna que reja Y que me muero de pena, más que reja Y que me muero de pena, más que reja Y que me muero de pena, más que reja